Oae, un solo corazón Venezuela Acércate, siéntelo y escucha Y tú vas a ver que sí Está latiendo aquí En mi tierra se está concretando Una idea original Suramérica, fuerte se escucha Se enciende ya La voz de nuestra gente Juntos seguimos pa'lante Venezuela, más nunca pa' atrás Oae, un solo corazón Venezuela Oae, un solo corazón Venezuela Y dígate, y dígate Oae, un solo corazón Venezuela Oae, un solo corazón Venezuela Súbelo, súbelo, súbelo Mundo para pocos, no, no Todo para muchos, sí, sí Mundo ya lo sabe que aquí Quiere vivir feliz, feliz, happy